Miles de inmigrantes salieron hoy a las calles de más de 50 ciudades de Estados Unidos para mostrarse en pie de lucha ante la retórica xenófoba y las políticas migratorias del presidente electo Donald Trump. En lo que llamaron el Día de Acción Nacional de los Inmigrantes y a seis días de que Trump asuma como presidente, personas de varios grupos étnicos, religiosos y orientación sexual expresaron en varias marchas y actos su defensa de la población indocumentada y los derechos civiles. Ciudades como San Diego, Houston, Miami, Washington, Las Vegas o Chicago se sumaron a esta protesta, que en Los Ángeles tuvo un tono festivo y pacífico en el que se mezclaron las demandas con la música y la poesía. Se trata de la primera manifestación nacional convocada por los defensores de los inmigrantes desde la elección de Trump como presidente y su objetivo era reivindicar a quienes han sido blanco de los ataques del republicano durante su campaña electoral. Entre las principales peticiones destacó la de proteger a los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores de la deportación en caso de que Trump derogue las medidas ejecutivas que puso en marcha el todavía presidente Barack Obama para evitar que fueran devueltos a sus países y concederles permiso de trabajo. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, resguarda en la actualidad a unos 750.000 jóvenes inmigrantes que llegaron siendo muy niños a Estados Unidos, dándoles así estabilidad a ellos y a sus familias.